Hola, ¿qué tal? Señor Yusuf Andami, me da gusto que esté con nosotros aquí en El Economista. Me gustaría que me platicara sobre su nuevo libro y también por qué y quién lo inspiró. Básicamente es mi libro World of Opportunity. Es una narrativa de mi viaje de más de 30 años en Centroamérica y México. Lo que me inspiró es, primero usted sabe que Forbes es una plataforma mundial reconocida y la otra es para inspirar no solo empresas, inversionistas, pero también cualquier persona que quiere hacer algo para impactar la vida en las personas y países subdesarrollados. Y no solo que inspira, nosotros en ese sentido hemos hecho algo muy diferente, donde a través del libro usted también tiene acceso a un link donde usted puede comunicarse con nuestro equipo en GK. Y cualquier persona, que puede ser un médico, puede ser un profesional, puede ser un maestro, que quiere hacer algo, quiere tomar una acción y si comunica con nosotros, nosotros podemos apoyar en su logística, en llevarlo a un lugar donde él puede hacer su labor de impacto y puede regresar. El objetivo final es ver cualquier persona que pueda ser inspirada después de leer la historia y mi viaje. Y si quiere tomar una acción, nosotros vamos a apoyar para que pueda venir y hacer una acción. Realmente en cuestión de inversionista o empresas, normalmente mayor parte de las personas en primer mundo le quieren hacer todo en su zona de confort, porque eso es más seguro, tiene menos riesgo, tiene menos trámites, tiene sistemas bien establecidos. Pero la necesidad siempre existe en los países nuestros. Y a través de este libro también quiero dejar a ver que cuando usted hace un negocio basado en sostenibilidad, basado en economía circular, donde no solo la empresa la beneficia, pero también su gente, su comunidad, su ciudad, país donde opera, puede hacer beneficiar, entonces usted va a ver que no solo que el negocio le gana dinero, pero también a través de eso impacta muchas vidas. Y básicamente dejar eso a ver la gente para que puedan animarse para tomar acción significa que pueden ir en cualquier de sus países, en nuestros países y pueden ir a hacer inversiones para crear la oportunidad y desarrollo. ¿Cuáles son las oportunidades que le ha dado a usted el mundo? La gran oportunidad que me ha dado el mundo es crear oportunidades para alguien más que mí mismo. Porque yo considero, como le dije en mi speech, verdad, que si usted realmente le vive la vida para usted mismo, es una vida muy vacía. Si usted vino en esa vida y si Dios le dio alguna oportunidad de impactar una vida, diez vidas o cien vidas, y si usted no le hizo eso, entonces realmente solo vino un viaje sin ningún significativo. Entonces todos tenemos esa obligación que cuando Dios le da cualquier oportunidad y a mí me ha dado una oportunidad de impactar una cantidad de gente y yo creo que esa ha sido lo que me dio la oportunidad. ¿Qué estrategia recomienda para las empresas que se mantengan competitivas pero que también tengan como esta estrategia de modificar a lo mejor algunas vidas? Eso es lo más importante para que un negocio no puede considerar exitoso si solo viendo sus finanzas. Porque si usted no está beneficiando sus empleados, sus colaboradores, su comunidad, su ciudad y no está protegiendo ambiente, no está haciendo cosas positivas. Entonces, sin embargo, sin embargo, la cantidad de dinero que usted gana realmente no es un éxito. Entonces depende de la empresa cómo usted puede medir su éxito. Pero si usted mide su éxito solo basado de ganancia, entonces realmente no es un éxito verdadero. El verdadero éxito solo está basado cuando usted hace negocio sostenible, basado de una economía circular, basado cuando usted puede medir el impacto que usted genera. En el caso de México, ¿qué es lo que le ha traído llegar a Campeche, establecerse ahí? ¿Qué es lo que más le parece interesante de esa economía y de esa sociedad? Gente. Campechanos, ¿no? Antes de llegar a Campechanos, no lo conocía la palabra, pero ha escuchado, ¿no? Que decía, eres campechano. No sabía qué significaba. Pero llegando a Campeche me di cuenta, ¿no? De amabilidad de gente, la paz y tranquilidad del Estado, ¿no? Que realmente, yo sé que usted ha ido unos años atrás, pero cuando tenga la oportunidad podemos recibirlo con mucho gusto. Y es un lugar muy distinto que muchas partes del mundo, donde uno puede vivir con paz y tranquilidad. Y la gente realmente, cuando empezamos la construcción de la primera planta, todo mi equipo decía que es un lugar que no existía industria. Y la gente no conoce cómo trabajar a 7 a 4 de la tarde, es corrido, aquí toman la siesta a las 2 de la tarde, regresan a las 6 de la tarde. Y cómo es posible que van a venir a las 7 de la mañana, porque aquí nadie empieza hasta las 9 de la mañana. Entonces, pero una vez que le abrimos la planta, realmente siempre hemos tenido más gente buscando la oportunidad que uno necesita. Y esas plantas son más eficientes que tenemos en toda parte del mundo. Porque nuestro, por ejemplo, attrition, la rotación de personal, está casi nula. Tenemos menos de 2% al año. Y eso es que tal vez alguien le casó y si fue a vivir en otra ciudad. O alguien hizo algún cambio familiar, alguna cosa. Pero muy rara vez es que la gente deja de trabajar o mueve en otro lugar. Porque realmente no hay mucha oportunidad. Pero la gente es la atracción más importante en Campeche. Por ejemplo, ahorita se está dando un cambio económico a través de lo que es el nearshoring o la relocalización de empresas. ¿Usted cómo lo observa? ¿Cree que hay una gran oportunidad para México? Fíjate que yo creo que la más grande oportunidad está para México. Porque cuando hablamos de nearshoring, cuando especialmente la gente, no solo de Estados Unidos, pero de Asia, la que están viniendo mucho ahorita. Cuando ellos piensan de nearshoring, para ellos es, nearshoring es México. Pero para Centroamérica, nosotros tenemos que ir a enseñar en la mapa y explicar y ofrecer. Porque realmente no, ni sé, saben que dónde queda Centroamérica. En México hay una gran oportunidad. ¿Qué consejos tiene para las empresas tradicionales que buscan innovar sin perder su identidad empresarial? Siempre tenemos que invertir en nuestra gente. Porque es un cambio de... Todo el año hay un cambio y uno necesita gente preparada para estar con el cambio, ¿no? Para no perder su identidad, pero al mismo tiempo. Porque si usted... La tecnología es importantísima, ¿verdad? Y no perder la visión de cómo impactar sus poblaciones. Porque es importante, primero, que mantener su negocio. Tiene que ser eficiente, tener que usar la tecnología. Pero al mismo tiempo, a veces empresas empiezan a perder la visión del objetivo final, ¿no? Solo fijan en algo... Algo muy específico. No tengan la visión completa, entonces... Solo me gustaría dos últimas preguntas. Cuando el enfoque de algún modo de sus empresas son ESG, ASG, ¿no? Ambientales, sociales y gobernanza. ¿Estas estrategias las ha implementado desde que inició en este mercado? Correcto. Porque, mira, cuando hablamos de sustainability, ¿verdad? Es una palabra nueva de moda en últimos diez años. Pero... Y muchas empresas le hacen porque sí son de producto del consumidor. Entonces el consumidor está pidiendo, entonces no tiene más opción. Pero nosotros tenemos eso en nuestro DNA. Porque, por ejemplo, si usted le va a ver cualquier proyecto de nosotros. Nosotros, por ejemplo, empezamos nuestro parque industrial hace ocho años atrás. Y de plan maestro, que traímos una de las empresas de Canadá que tenía más reconocimiento en la urban green design, ¿no? Entonces, nosotros, cualquier proyecto que hemos iniciado desde el principio de más de treinta años, todo está basado en sustainable y circular economy. Ok. La última. Cuando escucha la palabra México, ¿qué se imagina o qué es lo que le gusta? Yo creo que, como todo el mundo, ¿no? Piensa, México significa playa. ¡No! ¡Oh, las ruinas! ¡No! ¡Chincevichas! Pero México es un país muy fortunado porque tiene cultura, tiene gastronomía, tiene gran población, tiene una enorme ventaja de estar cerca del mercado más grande del mundo, donde el resto del mundo quiere vender sus productos o servicios, ¿verdad? Y, entonces, México, para mí, es... World of Opportunity.